¡Hola a todos! Mi nombre es Wu y el día de hoy vamos a hacer un conteo regresivo para Ciudad del Fuego Celestial. Como sabemos ya se publica el 27 de mayo y faltan exactamente cinco semanas. Entonces, cada martes, empezando desde mañana, bueno desde el día, vamos a comenzar a subir las reseñas de cada libro con spoilers, en realidad, porque si no, ¿cómo le esperen sexto? Y no hay libros anteriores. Entonces, el día de hoy empezaremos con Ciudad del Fuego Celestial. Nos vamos a centrar solamente en The Mortal Instruments, no vamos a hablar de Fuego Princes, Fuego Princes o Fuego Rebels, o sea, eso no, solamente acá. Comencemos. A ver, como ya lo que yo les sabe, Ciudad del Fuego es el primer libro, en realidad es también uno de los primeros libros que leí, no se dejen guiar por la contada. Tenemos a Clary, que es una chica normal, que tiene a su mejor amigo Simon y todo está feliz y el libro inicia con ellos yendo con demonio, donde van a presenciar la muerte de una persona, bueno, Clary no más va a presenciar la muerte de la persona, y entonces ahí es que va a empezar toda la trama de por qué el que pude verlos y no puede verlos, Simon. Entonces, va a descubrir el mundo de los Shadowhunters que se dice, no, van a disfrutar, pero lo suelen en inglés, así que las palabras van a servir en inglés. Entonces tenemos a Clary descubriendo este mundo secreto y al mismo tiempo, este, mientras ella lo descubriendo, pues a su mamá se la lleva, ¿no? La semestra. Se lleva a la mamá y ella va a comenzar a buscar ayuda para ver cómo salvar a su mamá, ¿no? Se entera, bueno, que Iluk es un hombre lobo, no sé, lo tengo mucho yo, pero va a comenzar a desarrollar cierta alteración por este chico, por este pad boy que es Jace, casi un spoiler. Y entonces, la trama va a comenzar a girar en torno a ella, tratando de salvar a su mamá, pero al mismo tiempo, este conflicto amoroso que tiene con Jace y el conflicto que esto ocasiona con su mejor amigo, que es Simon. Al mismo tiempo que no es muy bienvenida por Alec, que es el parabatay de Jace, que para los que no saben es como que su compañero de guerra, se podría decir, bueno, para que la gente en la mayoría lo entiendan. Y entonces, también Alec, que es su hermana, que es Isabel, que como que desde acá ya la fue chocando con Zybo. Y entonces, todo va bien hasta que, bueno, Hodge le fue a comenzar a hablar de el famoso círculo que se formó hace un tiempo, bueno, sí, donde pertenecieron en Hollywood y casualmente estaba su mamá, Keith Valentine, que es el que ha secuestrado a, yo sé, el que es la mamá de Clary. Entonces, ellos van a comenzar a descubrir muchas cosas, van a ser traicionados, van a, no quiero tratarles tampoco todo el libro, hasta que se va a revelar que, bueno, Clary y Jace son hermanos. Entonces, tú dices, ¿por qué son hermanos? O sea, me has tenido todos los libros leyendo, yo les he chipeado desde el inicio, y ahora son hermanos. Pero ellos van a tener que limpiar ya casi al final con esto de que son hermanos, y al mismo tiempo tratar de descubrir qué es lo que planea Valentine, porque tiene, o sea, llegas a descubrir que lo del final no es exactamente, realmente, ah, sí. Dígas a descubrir que tiene un cano numerado, de dominación mundial, como lo entiendes, es folga, es el lugar. Si vas a descubrir eso, obviamente porque el libro te lo dice, y te quedas con, cuando terminas el libro, te quedas con la idea de por qué ha terminado así, por qué son hermanos, qué ha sucedido acá. Pero obviamente para eso ya está Sea of Ashes, Ciudad de Ceniza, que te va a comenzar a revelar nuevos secretos muchos más interesantes, y este video va a ser la próxima semana, así que espero que les haya gustado el video. Realmente he tratado de decir, he hablado con spoilers, pero ya creo que la mayoría lo deben de saber, porque si no he leído el libro, me imagino que han visto la película, así que por ahí algo deben de saber, no les he apoyado tanto. Ya el siguiente video va a ser un poco más difícil, no decir spoilers. Espero que les haya gustado, y bueno, chao, nos vemos el próximo martes.